Bienvenidos a su espacio de tranquilidad, de espiritualidad, para llenar esos enormes vacíos que todos tenemos con la Yoga Ñonga, que da con ustedes el maestro Gandhi Maldonado y su discípulo, el pequeño Changomontes. Comencemos, maestro. Hola, hermanos. Hoy hablaremos de la depuración. Sí, esa depuración cuando tenemos y guardamos todos esos malos pensamientos en nuestra mente. Y todas esas toxinas en nuestro hermoso y delicado cuerpo. Es por eso que los monjes tibetanos han realizado la postura El Eliminador. La haremos de la siguiente manera. Respiramos toda nuestra energía con mucha calma, mucha paciencia, concentración. Amor, paz, paz y amor, sensibilidad. Olvidemos las situaciones vergonzosas y paralelas a nuestro paralelismo. Recordemos que la postura a tomar a continuación es el Eliminador. Respiramos desde nuestra parte diafragmática. Subimos el aire hasta nuestra parte subintercostal. Y tomamos la postura delicadamente. ¡Así! Concentrémonos en el mantra. ¡Ah! ¡Ah! Si sienten que la postura no ayuda a eliminar todos esos pensamientos y todas esas obscenidades que portamos en nuestro cuerpo, acompáñenlo de un laxante. Si quieren sacar más pensamientos, levanten una palma hacia arriba, la otra también. Cerramos los puños y golpeamos las rodillas. Acompañados del mantra. Respiración. Mantra. ¡Ah! Mantra. Respiración. ¡Ah! ¡Ah! Gracias, mi querido y pequeño Chango Montes. Nos despedimos. Agradecemos. Ande usted. Los esperamos en su próxima clase de Yoga Yoga Yoga. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!